La CCT es la colección española de cultivos tipo. Es la única colección pública española que mantiene y suministra arqueas, bacterias, hongos filamentosos y levaduras. Los usuarios de la CCT no son usuarios particulares, sino que tienen que ser trabajadores de una institución reconocida. En nuestros usuarios hay universidades, laboratorios de ensayos clínicos, empresas, etc., tanto en la Comunidad Valenciana como en España e internacionales. El paso a categoría de servicio de la universidad fue como resultado de que la CCT es Autoridad Internacional para el Depósito de Microorganismos. Eso quiere decir que aceptamos cepas que están bajo patente y para poder ostentar este cargo se convirtió en un servicio de la universidad. Las cepas que se conservan en la colección española de cultivos tipo tienen diversos orígenes, pero en todos los casos las cepas son depositadas por la comunidad científica, científicos o técnicos que trabajan tanto en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana como en España o en el resto del mundo. Existen tres tipos o tres modalidades de depósito. El depósito público, en el que las cepas aparecen en el catálogo público de la colección. También existe un segundo tipo de depósito, que es el depósito restringido o de guardería. En estos casos la colección actúa como manteniendo y conservando las cepas para una tercera persona. En este caso las cepas no aparecen en el catálogo público. Y además existe un tercer tipo de depósito, que son los depósitos con fines de patente, según el Tratado de Budapest. Por supuesto, en estos casos las cepas son totalmente confidenciales y tampoco aparecen en nuestro catálogo público. Además de los depósitos procedentes de la comunidad científica como tal, también en la colección se reciben cepas de otras colecciones de cultivo. Existe el intercambio continuo de material y de información entre las distintas colecciones existentes en el mundo. Como métodos de conservación se pretende utilizar siempre aquellos que nos garanticen la viabilidad. Y en ese caso los métodos de elección son la liofilización y la conservación por congelación a bajas temperaturas. En el caso de la liofilización lo que hacemos es extraer el agua de las células microbianas de manera que de esa forma deshidratada son capaces de aguantar viables durante muchos años. ABS son las siglas en inglés de Access and Benefit Shading, que en castellano significa acceso y reparte de beneficios. Este es un término que aparece en el protocolo de Nagoya, que es un protocolo derivado del Convenio de la Diversidad Biológica. El Convenio de la Diversidad Biológica es un tratado internacional que empezó a firmarse en 1992 y que trata de proteger los recursos naturales. Entonces, básicamente lo que se intenta es reconocer que los estados son soberanos sobre sus recursos y que si se hace un uso de dichos recursos, el estado de origen tiene derecho en participar de los beneficios derivados de ese uso. En concreto, los que mantenemos en la colección suelen ser solicitados con fines de investigación, con fines de controles de calidad, para estudios taxonómicos, por ejemplo. En la colección española de cultivos tipo tenemos laboratorios preparados para trabajar con un nivel de contención 2, es decir, con microorganismos que pertenecen al Grupo de Riesgo Biológico 2. Los microorganismos de Grupo de Riesgo 2 son aquellos que, aunque son potencialmente patógenos para el ser humano, no son transmisibles a través del aire. Por tanto, en las condiciones de trabajo en las que nosotros trabajamos, esos microorganismos no afectan al usuario final, en este caso al trabajador. Actualmente, los proyectos de investigación que tenemos en marcha son el Proyecto Prometeo, que es un proyecto para grupos de investigación de excelencia, que está financiado por la Generalitat Valenciana, con el título de exploración de la diversidad microbiana y de su potencial biotecnológico. Se centra sobre todo en dos grandes grupos de bacterias, por un lado las bacterias marinas y por otro lado bacterias lácticas y su aplicación en alimentos funcionales. Tenemos otro proyecto europeo, proyecto que se denomina con el acrónimo MIRRI, Microbial Resource Research Infrastructure. Es un proyecto de infraestructuras que pretende desarrollar una infraestructura de colecciones de cultivo pan-europea, distribuida y coordinada, en la que estaremos coordinadas todas las colecciones, una gran mayoría de las colecciones de cultivo europeas. Se pretende tener un punto de acceso único a todos los recursos genéticos microbianos de la Unión Europea. Gracias por ver el video.